BOUNCE carajo se me corto el tiro es que me llego un poquete de un protector de joystick de 4 acá hay un protector de azul carajo esto tiene una peluquita acá que te va a llevar de moda esto esto es para un teclado esto es para la lluvia esto tienen esto que nadie sabia que esto era para un teclado adquirir mas rapido y lo bueno es que mañana seguramente vamos a lograr el especial 20 suscriptores si me dicen porque al menos si están en 20 suscriptores es que ustedes no saben como en mi vida yo quiero al menos celebrar por los suscriptores le doy gracias a los suscriptores por eso y mando saludos la verdad carajo la verdad seguramente seguramente voy a jugar con este o voy a salir a la calle a jugar pokemon go si me escucharon bien pokemon go a que no llego a chile yo la tengo la pirata pirata y me funciona muy bien muy bien pokemon go hoy llega el 31 de abril eso eso con eso ese mismo día que el domingo que cae el domingo acá a chile llega acá a chile y eso mejor al menos todos van a poder disfrutar de pokemon go yo estoy disfrutando por ahora con un amigo vale como les dije a carajo me equivoco 20 suscriptores estoy jugando play 4 hoy vine a jugar a la calle pokemon go funciona muy bien seguramente mañana salgo con un amigo para capturar los pokemon pokemon gran amigos en un mundo por salvar saludos a la gente youtube saludos a la gente